Armando Cuenca Monroy, candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Progreso de Obregón, realizó actos proselitistas en diferentes puntos del municipio. Finalmente, en Xochitlán, aprovechó para dirigirse a simpatizantes y ciudadanía en general para explicar sus tres principales propuestas, que son paz, justicia y prosperidad. Durante estos recorridos, se hizo acompañar del candidato a la diputación local por el Distrito 7, Joaquín Avesías, quien afirmó su respaldo a Cuenca Monroy y, en caso de ser favorecido con el voto ciudadano, hacer equipo para aterrizar los programas y acciones que hoy son necesarios atender. Armando Cuenca dijo sentirse contento por el respaldo de la población a este proyecto, asegurando que tiene la certeza que él será el próximo alcalde de Progreso de Obregón, porque en este proyecto hay gente trabajadora y de buen corazón. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.